Se invitaron a una amiga a una iglesia cristiana y ella al entrar dijo, aquí huele a adulterio y viene de la cabeza. La que la invitó casi la corre. Dice, ese ejemplo es una profecía, pregunta. Y al final el pastor se fue con una hermana que estaba en relación fuera de matrimonio, dejó la familia, por irse abandonó todo. No había pasado un mes de que a esta hermana Cecilia, a la amiga de Cecilia le olió a adulterio y que venía a la cabeza. ¿Qué es eso? Bueno, no le pregunto a Juan Carlos, ¿qué es eso, pastor Delgado? ¿Qué piensa usted, Orlando? Y después quiero ir a... Yo creo que nosotros tenemos... Yo creo que nosotros desarrollamos... Dios nos da a nosotros una virtud o un don o un talento espiritual de discernimiento. Y podemos en un momento discernir quién está a nuestro alrededor y a quién estamos o se supone que sigamos. Así que eso no hace a esa persona una profeta. Simplemente se activó el discernimiento de esa persona. Y el Espíritu Santo le enseñó ciertas cosas. Así que eso puede pasar. Somos entes espirituales. Lo que quiero decir, ahorita, que dije aquí, que el versículo 11 del capítulo 12, hablando de los dones del Espíritu Santo, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Espíritu con E mayúscula, al Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu Santo no son nuestros, son de Él. Y estos se manejan como Él quiere inspirarnos y dar una unción en un momento específico. Y no es para nuestro provecho ni beneficio. Es para el beneficio del otro. Los dones de sanidad, los dones de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si estás de acuerdo, Orlando, o Juan Carlos, también estás de acuerdo. Si la persona no es creyente, es un don espiritual, ¿verdad? Es decir, palabra de ciencia puede ser un don de sospecha. O si no es creyente, es don de sospecha, sí, porque es la única manera. Pero sí cae, sí cae sobre, sí cae sobre la, sí cae sobre la clasificación de que esta persona funcionó en algo espiritual. En otras palabras, hubo una manifestación de un don, pero no quiere decir que haya sido profeta. Quiero hacer un comentario rapidito. Primera de Corintios 12, la misma escritura del Pastor Delgado, a cuatro, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Uno, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dos, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas de todos es el mismo. Yo enseño en mi iglesia, cada persona, la persona que hizo esta pregunta no puede estar viva si no está funcionando en dones dados por Dios. Pero hay dones que son dones de sabiduría para vivir la vida, la capacidad de producir dinero, de trabajar, de levantarse, de casarse. Todas estas cosas no podemos separarlas de Dios. Todas estas cosas son cosas dadas. Dice la Biblia que todo don perfecto y toda cosa buena viene de Dios. Entonces ya usted, hermano y hermana, está funcionando en dones de Dios. Ahora, esas son operaciones. Ahora, cuando usted va a la iglesia, hay dones de administración, el serugier, el limpiar los baños. Todas estas cosas son capacidades dadas por Dios. Y tercero, está también lo que el pastor Delgado menciona, que son los dones del Espíritu que Él maneja como Él quiere. Está incorrecto decir, o sea que está incorrecto decir, yo tengo el don de sanidad. Simplemente porque el Espíritu Santo, de acuerdo a tu llamado, activa ese don más que en otras personas. Como tú dijiste, Adiel, de acuerdo a tu llamado, hay ciertos dones del Espíritu Santo que se manifiestan. En Benny Hinn, más que en un pastor, porque eso es lo que Él hace. ¿Comprende? Así que, pero decir, yo tengo el don, si tú tienes el don de sanidad, ve al hospital y saca a todo el mundo para la calle. ¿Por qué no lo haces si el don es tuyo? Ah, no, porque es del Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo que activarlo.